Lo apasionan los caballos y los goleaderos buenos Papa del señor Gutiérrez, este corrido lo estrenó Del mérito de Petongo, y ahí viene Dol Magdaleno Ese rancho del Salibre, yo nada será un triunfador Con humildad y decencia, también muy trabajador Así llegó a California, y sus sueños alcanzó Viene a las ferias de Julio, Dol Magdaleno a colear Con la banda por un lado, el mero día de San Juan Sus hijos José y Orlando, y no te me quedes con Omar Este es la Chacalusa de Jerez, o ya Muy joven cruzó el río Bravo, el mexicano que sueña Cuando quieres lograr algo, te propones Así te empeñas, no más con un restaurante Ahora tiene una cadena El 24 de Julio, el mero día de San Juan Es la canción que le gusta, y hoy se la voy a cantar Con gusto a Don Magdaleno, se la voy a dedicar Don Magdaleno Gutiérrez, aquí le va su canción Orgullo de Zacatecas, aquí lo trae el señor Nació allá por el Salibre, y el Tepetongo se crió Justo Rodolfo del Salibre, en este edad La canción que viene deشرí en crecciones Que nos affirme, se la voy a dar Y aquí lo trae el señor Te decida lo otro, lo trae el señor Gracias.